Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa, pa, pam Mi cama suena y suena 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 En mi cerradura ya me entra tu llave O esa calentura yo trate al aguaje Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Esta noche fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama suena y suena 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 Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Tante Vigil